Capítulo 1 Chicos malos Viví en Texas por dos años, y cuando volví a Montreal llamé a esta mujer con la que salía. Y ella estaba extremadamente enojada conmigo por haberme ido sin decirle adiós. Le dije, fuiste la primera a la que le llamé. Estoy mirando mi lista y vos saliste la mejor ranqueada. Ahora, ¿hay alguna chance de que vaya para ahí, o no? Estoy demasiado caliente como para discutir. Ella dijo, vení. Así que fui y me la agarché. Después de que acabé, ella estuvo ladrando por otras dos horas. La dejé quejarse. ¿A quién importa lo que digan ellas? Mientras me fui a dormir. A la mañana me hizo el desayuno y ladró otras dos horas. Finalmente le pregunté. ¿Qué tanto voy a tener que aguantarme tus quejas? ¿Cuántos ladridos valen dos años en Texas? Y ella dijo, ya casi termino. ¿Cuántos ladridos valen dos años en Texas? Es cierto que no llamé. Sí, me agarché montones de otras mujeres. No, no estaba pensando en vos. Sí, sí, sí. Tienes razón, linda. Ok. Sí, ella tiene razón. Soy un hombre terrible. Pero a ellas les gustan los chicos malos. ¿Te acordás de ese capítulo Seinfeld donde George era el chico malo? Decidió hacer completamente lo contrario a lo que había hecho siempre. Y de repente, tenía más mujeres que siempre. Es un hecho que a las mujeres les gustan los chicos malos. Y un montón incluso lo admiten. Gracias. 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 Gracias.